Emitió 1.14 recomendaciones a México. De luto la comunidad rara murió por fallecimiento de Don Erasmo Palma. Defensorías suramericanas declaran su apoyo al proceso de paz en Colombia. Le comparto la información más destacada sobre derechos humanos en su noticiero DHWeb Noticias. Hola, mi nombre es Marcela Zamudio y le reitero la bienvenida a este espacio de Noticias Derecho Humanista. En la información, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Seid Rahat Al Hussein, publicó 14 recomendaciones para México después de haber recibido formalmente la respuesta escrita del Estado mexicano a las mismas en una reunión celebrada en Nueva York. El alto comisionado recomendó fortalecer los esfuerzos para que todas las violaciones graves de derechos humanos, incluyendo tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, sean investigadas y sancionadas, reformar el Código de Justicia Militar y otras normas relevantes para que la jurisdicción civil también conozca casos de violaciones de derechos humanos cometidas contra los militares. Las recomendaciones también ponen énfasis en el fortalecimiento de las políticas públicas a favor de las mujeres, así como garantizar la consulta previa a pueblos indígenas y el combate a la impunidad. Ante el fallecimiento de don Erasmo Palma Fernández, la titular de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas, María Teresa Guerrero Olivares, lamentó la pérdida del promotor de las costumbres y tradiciones de los pueblos originarios de la Sierra Tarahumara en el estado de Chihuahua. Don Erasmo Palma Hernández nació el 10 de agosto de 1928 en el poblado de Basigoti, municipio de Huachotchi, en Chihuahua. Desde la infancia tocaba diferentes instrumentos, entre ellos el violín y la guitarra. A los 13 años aprendió el español y a los 20 comenzó a componer canciones y a escribir relatos en idioma tarahumara. Además fue galardonado con el Premio Nacional de Ciencias y Arte en el Área de Artes y Tradiciones Populares en el año 2002, máximo reconocimiento otorgado a un artista por el Gobierno de México. Las Defensorías del Pueblo de Suramérica, a la conclusión de su encuentro regional que sostuvieron la semana pasada en la ciudad de Quito, aprobaron declarar su apoyo al proceso de paz en Colombia y acordaron desafíos continentales en materia de derechos humanos, según lo informó el defensor boliviano David Tezano Pinto, que participó en esta reunión. A la conclusión del encuentro, las instituciones defensoras de los derechos humanos en la región, a propuesta de Tezano Pinto y con el apoyo de Ernesto Samper, aprobaron y firmaron una declaración de apoyo al proceso de paz de Colombia basado en los principios de solidaridad de los pueblos. Tras el atentado contra el líder de derechos humanos, Sneijder González, el defensor del pueblo de Colombia, Carlos Negret, visitó el municipio de Corinto, en el norte del Cauca. Al término de la visita de inspección en el municipio, Carlos Negret aseguró que la entidad mantendrá seguimiento a la situación y anunció que la próxima semana se reunirá con el ministro de Defensa y del Interior, junto con el gobernador del Cauca y el alcalde de Corinto, a fin de evaluar la preocupante tasa de homicidios en la región y para que se garanticen la protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos en el departamento. Este 24 de octubre se celebra el Día de las Naciones Unidas para conmemorar el aniversario de la ratificación del documento fundacional del organismo La Carta de la ONU en 1945. En su mensaje, el secretario general, Ban Ki-moon, reconoció el trabajo valiente del personal de la organización desplegado en los epicentros de desastres y violencia que responde a las necesidades de las personas más vulnerables del planeta. Además, el líder de la ONU recordó que la celebración de este año coincide con un momento de transición del mundo hacia una época de sostenibilidad. Hasta aquí la información sobre derechos humanos en su noticiero DHWeb Noticias. Mi nombre es Marcela Zamudio y la espero en la siguiente emisión. Hasta pronto.